Ganar o perder peso en ocasiones puede ser algo retador para nosotros y hoy hablaremos por tanto de sobre nutrición. Una libra de peso se gana o se pierde con 3.500 calorías. Si en una semana nos comemos 3.500 calorías más, vamos a ganar una libra más de peso o si reducimos 3.500 calorías en una semana, perderemos una libra de peso. Si diariamente hacemos esta modificación con 500 calorías, durante 7 días vamos a tener el resultado que buscamos. De esta manera debemos empezar a hacer un diario sabiendo cuántas calorías consumimos diariamente durante una semana y a estas calorías diarias empezamos a sumarle o a restarle 500 calorías. ¿Cómo saber cuántas calorías consumo? Existen múltiples aplicaciones móviles, en mi caso yo utilizo una que se llama Benfine Spall y que me permite registrar diariamente que me como. A lo que yo me como le sumo o le resto día a día 500 calorías y de esta manera luego de una semana voy a lograr ganar o perder una libra de peso de manera saludable.